Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de seminario de la Unidad Académica de Crítica. Hoy tenemos al doctor Miguel Ángel de la Céspedia, que es aquí una comunidad como calendrático de conocimiento. El doctor Miguel trabaja en el área de cosmología y definiciones de la Unidad Académica de la Céspedia. Entonces, lo que tenemos para el día de hoy como menú va a ser qué es la cosmología, qué es lo principal, cuál es el modelo más exitoso cosmológico que represente todas las observaciones que estamos actualmente teniendo y vamos a analizar un modelito que se llama Lambda, Cold, Madre. Podrían explicar cómo se llama Lambda, por qué le dicen Gold, por qué le dicen Gran, Madre. Y los pros y los contras de ese modelo y luego algunos retos de la cosmología que, bueno, aquí ya no resolveré. Yo, que se me resolverán ustedes, jóvenes, jóvenes, más atractores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la cosmología? Bueno, la cosmología es una ciencia demasiado ambiciosa. Y yo digo, estudia desde lo más pequeño hasta lo más grande a lo que más tenemos. Estudia la mismísima estructura de lo que llamamos el espacio-tiempo, en el mismo universo que es de donde nació, hasta cómo se comporta actualmente. ¿Cuál es la base de nuestra teoría? La ecuación de la nación. Esa es la nuestra, es un capítulo de la teoría bastante complicada, pero tiene muchas soluciones. Einstein no encontraba la solución, hizo una solución perturbativa, que fue Schwarzsch, uno de los primeros que corrió la solución durante la guerra. Se llama Sonsson de Schwarzsch, igual que ha sido la solución de la guerra, pero no hace nada que escribir la guerra. Tenemos 10 años, 25 de noviembre de 1915, Einstein publicó su famosa información, que describe todo lo que es el espacio-tiempo, que describe el universo. El espacio-tiempo ya no es fijo y ahora tiene evolución, ya interactuamos también en el espacio y en el tiempo ya hay algo más. Entonces, lo vamos a hacer un homenaje a Einstein en los 100 años, y nadie ha derrotado esta ecuación, nadie, nadie lo ha, nadie ha sacado, nadie ha obtenido una observación de la cual le ha dicho que esté equivocada. Vamos a cumplir 100 años, ¿ok? Y es una de las ecuaciones más hermosas de la física. Entonces, estudiamos desde estrellas, que es el diagrama, que es Trump-Russer, de las cantidades de estrellas, de las estrellas que están en la derecha, que es una amarilla, galaxias, clúster de galaxias, las galaxias están compuestas por miles de millones de estrellas, los clúster de galaxias por miles de millones de galaxias, y el universo en general es una fotografía, que es como abre una estructura así como fundamentosa, y de cada punto son clústeres de galaxias, cada punto, o sea, tiene miles de millones de galaxias por las cuales hay miles de millones de estrellas. Hay regiones oscuras que no se pueden ver porque la galaxia no está, no podemos ver, ¿ok? Entonces, hasta que vemos la vuelta completa de la galaxia, ponemos fotografía en el otro lado, pero antes no podemos hacerlo, pero está en el mundo de este momento. Entonces, esto es nuestro universo, una forma, una cosa muy parecida a las que son las neuronas. La cosmología estudia desde el principio del universo, desde lo que era la galaxia, y lo que es el mundo que es el mundo, que a mí me cuesta mucho trabajo entender. Toda la masa, todas las estrellas, las galaxias, todo lo que somos, en un objeto infinitamente pequeño. Y yo, no, no, no tengo la cabeza sin para mí crecer que es esto que es el mundo infinitamente. Hasta donde podemos ver, acá es la flechita donde podemos ver, se llama la lección cósmica de fondo, que viene desde el principio del universo, y que tiene, que más o menos nació hace 400.000 años después del Big Bang, el universo tiene entre 7.700 millones de años aproximadamente con nuestras mejores historias. Entonces, esta etapa es como si el universo fuera un ser humano, y actualmente es un ser humano de 8 años. Entonces, es como si estuviéramos viendo ese ser humano tres días después de haber nacido. Entonces, estamos muy cerca de ver quién lo provee, lo que pasó, lo que estamos muy locos, cómo hace una situación. ¿Cuáles son las ecuaciones que describen nuestro universo en la ecuación de prima y ecuación de continuidad que vienen de las ecuaciones teránicas, que revienen de las ecuaciones teránicas? Juntadas, si las juntamos, obtenemos lo que son las ecuaciones de Raichaluri para la aceleración del universo, más o menos una historia térmica. Antes, los mayas nos decían que aparecíamos del maíz, que se quise, que se quise por qué, que se quise por acá. Esa era la historia. Luego, los egipcios nos contaban otra historia. Esta es la nueva, esta es la historia moderna de cómo es nuestro universo. Pero está basada en observaciones, en lo que ven. Galileo nos exigía observaciones. Entonces, es lo que sigue la física. Y que duden ustedes, incluso que duden de lo que yo hablo. Ese es el adentro científico. Ustedes tienen que preguntar de todo lo que les digo. Entonces, es más o menos. Nosotros ya estamos por acá, 3700 millones de años después de que todo sucedió. Y ya es una estructura totalmente diferente a que nos la conocíamos en el principio de la educación. Ese gran señor, llamado Einstein, que no, que todos lo conocen como ese viejito. Pero ese viejito ya estaba medio loco. De hecho, ya se acababa de la misma fotografía. Ese viejito, desde los 15 años, era el viejito. Incluso, Pauli lo criticaba mucho al viejito. Pero ese joven, como ustedes vean, es el que desarrolló la relatividad especial. Ese joven de 35 años, que después, un poco más de tiempo, desarrolló la relatividad general. Ese entusiasmo y esa fuerza que tiene el joven y de criticar. Entonces, ese es el verdadero joven. Nos enseña, ¿qué nos enseña Einstein? Nos enseña que nuestro universo es como esas cosas. Puede ser un plano, como nuestra hoja de papel. O puede ser una esfera, como una pelota de fútbol. O puede ser como una silla de montar, que llaman curvatura negativa. ¿Cómo sería nuestro universo? Son las posibles formas. Tenemos que ver cuál sería la forma de nuestro universo. Cada uno tiene unas características especiales. El universo es como un cohete. Nuestro universo nació de un bitpano. Es un poquito. ¿Ok? Empezó a crecer. ¿Por qué creció? Sin tanto. Nadie sabe. No. Pero de hecho, tuvo que haber existido una fuerza o algo así. ¿Ok? He dicho que es un explotante. ¿Ok? Pero la misma materia y energía que existe debería hacer que decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Te bajas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, estas cosas son las que determinan la estructura del universo. Ahora, lo voy a poner en forma de un cohete. Un cohete que vive en la Tierra. Está en la mitad de la vida. Que vive en la mitad de la tierra. Y que logra alcanzar la velocidad de escape. La velocidad de la Tierra. Puede una de dos. Puede lanzarse, salir de la atmósfera. Y de repente la gravedad va a hacer ¿qué? Caer. O puede tener la suficiente velocidad. Puede ir un poquito. Pero cada vez más y más y más. O puede tener un poquito más velocidad. Y de hecho. Y se aproximará. Ah, pues esto es el universo en forma de pelotas. Este es el universo en forma de plano. Y este es el universo en forma de silencio. Entonces, ¿cuál será el universo de este tipo? Lo mueremos en la tensión. Lo mueremos a nuestro lado. Lo mueremos en el frío del universo. Lo mueremos a nuestro equipo. Esto depende del tiempo. De la fuerza del cohete. Y de la masa en la tierra. Pues también eso va a depender de que tan fuerte de que es tan fuerte y de que tan masa existe. La más rara de todas estas posibilidades es esta. en plano, porque el que creó el universo, o lo que creó, el que no lo creó nadie, el que creó el universo, tiene que haber puesto los ingredientes especiales exactamente, esa más rara, esa muy rara, porque el que lo creó, tuvo que haber puesto los ingredientes necesarios y suficientes, no más, no menos, para tener un metodal, entonces ahí está en las cosas de la misterio, ¿qué información nos trae? ¿cómo vamos a saber dónde vamos a morir, si en algo, una explosión, una explosión supercaliente, o vamos a morir en el frío del universo? Ah, pues el universo nos está hablando, todos los días nos habla, es una relación homogénea, isotrópica, que está en todas partes, no importa si está en China, en México, en el Pueblo Norte, en Marte, en Júpiter, en donde quieran, en el centro de la galaxia, siempre que el universo nos está hablando, de hecho, lo descubrieron los señores, los señores que estaban con una antena, de hecho, ellos estaban con una antena, y estaban observando la radiación de unos satélites, para detectar sus satélites, y estaban a estar llegando, y siempre tenían una señal, siempre, 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 donde quieran, hacia donde lo observaran, todos los meses de daño, tenía una observación, y no la podían quitar, de hecho, mataban a todas las palomas, y sabían que eran, que pensaban que el experimento de la paloma era térmico, y sacaba la radiación, y eso era lo que causaba la radiación, y se ponía esa potencia periódica, y platicando con unos científicos, les dijeron que, como el universo nació en algo muy caliente, debería haber dejado un rastro de esa temperatura, y debía haberse por todas las partes, y a estos señores le dijeron, ya, 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 entonces, yo la, y le dijeron, yo, nosotros las he encontrado, y no le dijeron a los científicos, ellos, y los los publicaron con los más grandes, y se ganaron la primera vez. Esa radiación es de una manera bellísima, homogénea e isotrópica, por donde ustedes lo vean, totalmente bella, muy homogénea y isotrópica. Contribuye al 1% de la estática en sus televisiones, y cuando ustedes ven la estática, el 1% de esa estática es un universo, hablando de el centro, ¿ok? La temperatura de esa radiación es de alrededor de 2.7 grados Kelvin, este es cuando el término ha sido a 3.54 Kelvin, la actual es 2.7 grados Kelvin, ¿ok? Una temperatura muy fría, al principio era muy caliente, pero conforme se fue haciendo más y más grande el universo, ese calor se fue bajando, 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 hasta que actualmente tenemos una temperatura de 2.7 grados Kelvin, y está en todas, con otros estudios, en sus labios. Tiene, ya, ya, un poco de mecánica cuántica, o sea, ya viene un poco de realidad especial, todas esas tópicas, tiene una forma de cuerpo negro. De hecho, es el mejor cuerpo negro del sistema. Entonces, ustedes, si no lo saben, lo van a ver. ¿Ok? Pero si fuera homogéneo y sótropo en este universo tan bonito, nosotros no estaríamos aquí, no estaríamos vivo. Significa que, homogéneo y sótropo significa que si yo veo para una parte, es lo mismo para acá, y si yo para acá, es lo mismo para acá, y todos somos perfectos desgraciados, pero para acá veo un pano, y para acá veo una botina. Entonces, no debería de ser tan homogéneo nosotros como no nos traba la experiencia que dice, debería haber pequeños brumos de lo que estamos haciendo vosotros. ¿Ok? Evidencia de los brumos. Y de hecho, el doctor George Moore, de los empresarios verdes, descubrió que sí existían esos brumos, sacó fotografías del universo, y se da cuenta que hay diferentes colores, cada vez los manos, son un poco mejor, la siguiente, la sacó una gente llamada Loma, y la siguiente la sacó Planck, que ahorita está agradeciendo, sacando fotos. ¿Ok? Nos dice, por otro punto, su visita de ella, su literatura, y nos dice que ahí existimos, que nacimos, que hay una parte. George Moore, el señor es la de Peter Perry, un ganador del 2019, y es una referencia de México, y ha sido visitante a México, entonces viene a todos los congresos del Instituto de la Universidad de México, y es una persona muy, muy simpática. Ok. Entonces, esa radiación cósmica que queda, que tiene información del universo, nos va a decir la tontería. Y se dan cuenta, la planta tiene una forma especial, la curva, la que quiere mostrar en otra forma, y la teotista también en otra forma, y no solamente nos dice eso, nos dice de qué estamos hechos, de qué está hecho nuestro universo. ¿Ok? Entonces, muy bien, la más extraña, vamos a ver qué nos dice la radiación cósmica del universo. Ok. La vemos, la medimos, la comparamos, y lo que nos dice es que somos rayos. Vaya, lo más raro. O sea, que el que creó, quien creó lo que sea del universo, puso los ingredientes suficientes, sin ningún error, para que el universo fuera plano. Eso nos molesta, es muy extraño. Y eso, todavía, incluso en ese momento, que no tenemos mucha ayuda acerca del universo, muy plano, muy bonito, y sabe por qué. No solamente eso. Esas fotografías, traducidas a matemáticas, son esas cosas. Y cada pico nos da información del universo. De hecho, nos dice toda esta fotografía, traducida, nos dice que estamos nosotros. ... 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 La onda corresponde a la energía oscura, que está relacionada con una cosa que llaman constante cosmológica. El cold dark matter es debido a la materia oscura, debe de ser cold, debe de ser fría. Lo que sí es hot, como los nutrimos, por ejemplo, no se forman bien en la ciudad. Entonces, justamente debe ser cold, más todo lo que es, todo lo que estamos nosotros, ¿no? Los valiones, la tradición, etc. Entonces, es el modelo preferido en la cosmología, el que utilizamos para inclinar la cosa. Y, obviamente, nos dicen que el 96% de nuestro universo es algo desconectivo. Eso es nuestro universo. Y ese es nuestro modelo. ¿Ok? Los pros de este modelo es que, de hecho, los principios son datos observacionales y la realidad es un dato conocido como es la teoría, con este modelo holanda con dark matter. Entonces, vean los perfectos. Acá, acá está arriba. Pero vean los puntitos, cómo se acercan exactamente a la teoría. O sea, es muy exitoso el modelo y nos dicen una serie de cosas acerca de la teoría. ¿Qué es la teoría de la teoría? Es impresionante la teoría de la teoría. ¿Qué es la teoría de la teoría? pregúntele a la guía ¿qué es la energía oscura? pregúntele a la guía ¿qué es la energía oscura? la energía oscura en especial en el campo pero hay mucho trabajo en el mundo hay otros problemas en la inflación en el campo escalar creemos, es un problema todavía un poco más interesante y creemos posiblemente desde mi primo Alejandro de Arroyo de Botón de Gips y eso mucho vio en el 2002 que son las películas de Dios ¿qué más? más dimensiones menos dimensiones puede ser puede que si nuestro universo a escalas de altas energías ya tenga menores dimensiones el modelo de la alta, la alta, la alta, la madre no te dicen la materia no puede ser esto tiene tiene una densidad de alta de corte y debe ser bendita dos por cien la energía oscura que estás llegando al universo tiene que tener setenta y centos por cien te lo dicen pero no te dicen ¿qué es? entonces para eso tenemos a los jóvenes mentes pensando ¿qué es? y puede ser que no las respuestas estén en dimensiones extras o en las marcas de las dimensiones incluso hay gente que aquí trabaja en su taximetría en su que se habla en su respuesta en su hermano y bueno entonces esto más que nada fue una plática rápida para más o menos dejarles las dudas más que respuestas ¿ok? muchas gracias 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 ¿algo? 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 bueno este si de forma relativa pone que el universo tiene ochenta años de diciendo que ya se llegan a su fin no simplemente es una como tipo de analogía para o sea puede ser más puede que dentro de miles entienden que entienden la lógica que tiene ochenta años no es que vaya ya por ejemplo Rubén se encarga de una cosa que es más fácil y que es que es eso de la energía oscura y que de hecho hace que el universo se destruya y más aparte no me canso que el universo no hay que se destruir que es se llama Pipi Rip que es algo que es algo que es un mundo 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 si alguien lo trabaja podría ser el primero en los ápines de los diez mil millones de personas que es un mundo de saber que el universo va a morir es muy apasionante eso porque trabajar en estas cosas de frontera tú puedes ser el primero en los ápines porque ustedes saber algo que los demás no saben y contarse en los ápines es lo apasionante que es lo que es por ejemplo de materia azul por ejemplo de la materia que conocemos que tiene su que se divide o está agrupada pues de materia azul no sabemos más no sabemos nada muchas o diferentes o nada no sabemos como el topar que hay no sabemos que es algo que está hecho por partículas es algo que está hecho como un contínuo no sabemos de qué es pensamos que está hecho por partículas igual que nosotros y estamos esperando que cohesionen una a otra que debe ser un foco y que nos aparezcan un fondo más de los rayos que van a la tierra que es lo que tenemos ¿por ejemplo el foco? no sé si van a usar ahora eso es lo que es en polio son unos tanques de agua después de la radiación que viene desde el universo entonces están buscando esa residencia de la energía pero no se ha de hecho ni siquiera hemos visto las colisiones no sabemos el LHC está buscando las colisiones de protones de adornes que está sucediendo está sacando suficiente energía quizá en algún momento llegue a producirse una particular materia oscura entonces ahí la cosa se produce ¿no sabremos qué rayos ya va a pasar? ¿no sabremos? no, no sabemos si la teoría de supersimetría es correcta debería estar en el orden del telémetro porque que es donde está buscando el LHC si dimensión es correcta significa que en algún momento va a aparecer una agujera negra en el LHC no, que obviamente no va a tocar porque era un telémetro negro y un señor que está en piedra y a morir pero no lo explica pero nadie va a ver entonces es lo que espera que si muera el telémetro ya sale la radiación y la reflexión pero eso es una evidencia de que nuestro universo no es de 4 dimensiones sino que es de 5 más el LHC está participando los mexicanos los mexicanos somos ahora sí que estamos en la parte de la madre trigger el cual es el que descarta todos los eventos que no son muy limpios todos los mexicanos nos avisamos de que tal evento que sucedió es muy bueno entonces a todos los aparatos extranjeros avisamos de que tienen que empezar a detectar entonces los mexicanos estamos a cargo de eso o sea somos muy buenos pero eso va a ser todo bien o sea nos faltan manos nos faltan gente nos faltan ideas por eso también es para platicar de todas las situaciones ¿sí? la han acordado mucho esta la pero también no se sabe nada pero ya ya tienes bien como hemos hecho la madre es ¿ha preguntado algún tipo de motivaciones con otro tipo de perspectiva o sigue igual la existencia en la madre si han buscado otro tipo de ejemplo antes creían que eran agujeros negros pero los agujeros negros con tanto exceso tanto exceso de agujeros negros que colapsaron el negro entonces no es muy ni idea tendríamos un agujero negro en este momento aquí volando entonces tienes que ir descartando y descartando pero el modelo más exitoso es algo que llamo cancillo una partícula que viene con mediante cuantos otro sería la super simétrica y otro por ejemplo los campos descartados son material oscuras ni siquiera pero nadie los dice no son los que más entonces la cantidad de material oscura que está pasando por este momento es miles de millones de ¿está diciendo partícula? en este momento estamos variados de material oscura que está pasando no no choque con nada absolutamente con nada no ya pasa la tierra son como un tipo de un tren está pasando y pasa acá no interactuamos con él así que no pongan el pretexto de que no pudieron hacer el examen porque se acusaban pero la necesidad de material oscura no es mal eso es consciente que no pasa más de lo mismo para que no se expande la parte de un momento entonces cuando dice que podremos detetar la materia esclosa en medio de la desgama al amigarse y estamos suponiendo que son partículas y también estamos suponiendo que hay interactores al amigarse de hecho se supone que debería ser una partícula que debería interactuar con la materia aunque sea muy débil pero que en alguna debe haber una probabilidad de que en algún momento interactúe y que se aniquile con otra y que a lo mejor no hace la reacción de la margen o sea son varias posiciones puede ser que todo sea en el curso ¿cómo se llevó a los porcentajes que nos acaba de decir desde que el 4% nada más es la materia y yo no más es ¡amán! ¿por qué? ¿sabes qué es lo que pasa es la materia? ¿no? 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 Es la materia porque yo le voy a poner menos materia y le voy a poner un poco más digamos más de lo que Si tú le pones exactamente la cantidad que pedía al pastel, lo que tú querías no tomas simplemente es tu pastel, ya lo puedes comer más o menos, es como hacer un pastel, tú pones los ingredientes y tú obtienes un universo, si no hay más contento, está desinunciante. Entonces por eso... Muchas gracias. 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 Gracias.